Una línea clara del señor Intendente de estar y acompañar a cada una de las familias de Comorre de Avia que necesitan un acompañamiento de todo lo que es la parte alimentaria. Una tabela ardua que nosotros comenzamos desde la Secretaría el día 13 de marzo, que fue cuando se declaró la pandemia y el aislamiento social de las familias. Y a partir de ahí, por orden del Intendente, comenzamos a trabajar en esto, lo que es la inscripción de familias que necesitan un acompañamiento alimentario a través de tres líneas telefónicas, donde las operadoras que tenemos desde la Secretaría hacen una anotación de los datos de las familias con DNI, con dirección, con teléfono, de lo que es el grupo familiar. Y de esta manera, poder pasar al otro grupo de empleadas de la Secretaría que trabaja en la ayuda sobre directa, donde uno realmente quiere destacar en la enorme tarea que están realizando, porque si bien no están trabajando dentro del edificio municipal, hay 24 chicas que hoy por hoy están cruzando datos para ver qué familia corresponde todo lo que es la ayuda alimentaria. Es un cruce que se hace con los datos que se le pide a las familias, con el ANSES, con CINTI, con ventamientos, cuentas bancarias, para realmente llegar a las familias que realmente la están pasando mal. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.